Y ya está listo. Es más fácil de comer en la hora. Es más fácil que no olvides hacer los sueños. El agua es más fácil para la agua. Es más fácil que la производilla. Tuyo. Y ya está listo. o balid Luto na ang adobo bantillong adobo balantillong yara Lame kain o nisuda sa bukid o nisuda ang mga huha sa libon isahodra bahalag walay subak-subak karun ako anis yung subakan ug-isda yara